Hasta el 22 de octubre se amplió el plazo para que los extranjeros que ya están en proceso de regularización puedan acceder a la visa que permite su permanencia legal en el país. La medida ha tenido buena acogida, dado que muchos extranjeros están en espera de algún documento desde su país de origen, lo que ha atrasado su regularización, por lo que el Ejecutivo amplió este proceso. Ha dado una extensión de tres meses hasta el 22 de octubre para que esas mismas personas que participaron en el proceso de regularización y que al día de hoy no se le ha confirmado o no han tenido la autorización o la aceptación del estampado de visa, la tenga el día de hoy y tendrán tiempo para poder hacer ese trámite. Hay que revisar a través de los mails que dejaron ese mismo proceso, hay que revisar los mensajes de texto que dejaron también en su oportunidad con el proceso de regularización, sí que su estampado de visa está lista. De 14.000 personas que en Tarapacá ingresaron al proceso, 7.000 ya han tenido el estampado de su pasaporte. Hay un gran porcentaje que han sido rechazados, pero esperamos que en esta oportunidad mucha gente también obtenga la oportunidad de estar regularmente en nuestro país. La autoridad es tajante para señalar que el plazo último es el 22 de octubre. No existe ninguna otra fecha más, ninguna otra persona más que haya entrado irregularmente al país o ha hecho mal ejercicio de esa visa de turismo y se la haya caducado, también venderá los procesos de expulsión. Lo dijo el presidente, queremos una migración segura, queremos una inmigración que sea ordenada y que también ordenar la casa. Por eso es que hoy por hoy no existe ninguna otra lectura. Los extranjeros tienen distintas versiones en torno a su situación personal. Estoy otra vez pidiendo de nuevo una cita por medio online, que apenas me apreció, pero no me parece cómo imprimir los papeles y vengo a preguntar cómo para ingresar de nuevo los que me piden para que me den otra vez la temporaria. Creo, creo que me van a estampar, porque dicen que estoy lista para estampar, pero igual vine el viernes y no me estamparon porque dicen que no paré con el sistema, así que hoy vengo a ver a correr con la suerte, a ver si pego hoy. Vengo a hacer los trámites de mis hijos. ¿De qué? De mis hijos. ¿Cuántos niños tienes? Tengo tres, pero dos son de Bolivia y uno nacido acá. Y bueno, estoy esperando a que me atiendan. Tiene que ligar el certificado de antecedentes apostillados de Santiago. Solamente ese documento estoy esperando y voy a tener mi radicatoria. Yo soy comerciante, yo viajo más de 30 años, viajamos a la zona franca de Quique. Y en 30 años yo no he podido sacar mi permanencia. Y los que vienen, digamos, un año, medio año, dos años, ya tienen su permanencia. Son solo 90 días para regularizar. Y según señala la autoridad, quienes no tienen iniciado su proceso o ingresen ilegalmente al país, enfrentarán la expulsión, si así se determina como resultado de la fiscalización.